En el video de las cámaras de seguridad quedó en evidencia cómo se acercan a la vendedora, este hombre de gorra roja y la mujer de blusa blanca que se acercan preguntando por ropa. Luego de captar su atención, distraen a la vendedora simulando una compra, mientras este otro sujeto de camisa azul toma varios elementos, los hurta en una bolsa plástica y se marcha. Esto, según información de las autoridades, pertenecían a una banda de pasto que había llegado a la capital del Valle para cometer este tipo de ilícitos. La captura de ocho personas, entre ellos seis mujeres, dos hombres, en los cuales se estaban buscando establecimientos comerciales y donde había aglomeración de público para poder realizar los hurtos. En la acción policial fueron incautados 437 mil pesos en efectivo, 132 dólares, cuatro cheques de una entidad bancaria por un valor de 30 millones 550 mil pesos, entre otros elementos, los cuales al parecer eran producto de los robos que cometerían en el centro de Cali. Se logra en ese procedimiento policial la incautación de dinero en efectivo, de dólares, se logra la incautación también de unos cheques y de varios elementos, entre ellos celulares, producto de los hurtos. Entre los elementos que más hurtaría esta organización serían aparatos tecnológicos, en especial equipos móviles, los cuales luego de realizar el respectivo reinicio los comercializarían en Ecuador. Se sabe que por la época decembrina llegaron aquí a realizar estos hurtos, por eso les aconsejamos a la comunidad, a la ciudadanía, que tengan cuidado con sus elementos, sus pertenencias, para no descuidarlas, ya que no solamente delincuentes de aquí de Cali, sino que han llegado delincuentes de otras ciudades para poder aprovechar la época de la feria. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para tener precaución y no descuidar sus elementos personales ni mercancía comercializar, debido a que en esta temporada sujetos aprovechan para robar bajo las modalidades de raponazo, cosquilleo y engaño en sitios donde presentan aglomeraciones de gente para cometer estos ilícitos.